Un equipo de científicos chinos ha diseñado un avión hipersónico que podría conectar Beijing, la capital china y Nueva York en Estados Unidos, en dos horas a la velocidad de más de 6.000 kilómetros por hora. El avión viajaría a una velocidad hipersónica, es decir, a más de 6.000 kilómetros por hora, según el equipo de investigación que también está involucrado en el programa de armas hipersónicas de Alto Secreto de China. En la actualidad, un avión de pasajeros tarda aproximadamente 14 horas para recorrer los 11.000 kilómetros que separan ambas ciudades. El equipo en el laboratorio clave de dinámica de gas a alta temperatura de la Academia, dependiente del Instituto de Mecánica, ha bautizado el nuevo vehículo hipersónico el I-Plane. Se trata de un diseño biplano, similar a los utilizados durante la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de que pueda manejar una carga significativamente más pesada que otros vehículos hipersónicos, que tienen una forma aerodinámica y alas delta, precisaron los investigadores. Notimex